Antes de irte estoy luchando por pensar Que tenga suerte en tu futuro de verdad Que de mi vida nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas cariño mío? No me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más ¿A dónde vas cariño mío? ¿Cómo piensas olvidar aquellas noches que aprendimos a llorar? Porque me dejas suspirando sin hablar Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas cariño mío? No me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más ¿A dónde vas cariño mío? ¿Cómo piensas olvidar aquellas noches que aprendimos a llorar? ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar? ¿A dónde vas cariño mío? No me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más ¿A dónde vas cariño mío? ¿Cómo piensas olvidar aquellas noches que aprendimos a llorar? ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar?